...de esta nueva temporada de la Bonfarmis, que para nosotros es un proyecto increíble en NEO. Silvia va a controlarlo, como nos ha comentado, así que lo que vamos a hacer es hablar muy rápido, una pequeña introducción de... ...de la poca que no entienda todo, ¿eh? Sí, se van a enterar. ...de lo que va a ser la nueva temporada. Luego os vamos a enseñar un pequeño teaser de dos minutitos, y ahí lo que vamos a hacer es parar para irnos a hacer las entrevistas, para que podáis tener tiempo con Silvia y con el resto de que estamos aquí. Y después, volvemos y vemos el emisorio que vamos a estrenar en los minutos juntos, ¿vale? Os dejo con Mane Villar, que os va a contar un poquito, que hay en torno a mires de enterrar, un poquito de los programas que vamos a tratar, que vamos a trabajar con ellos y... Bueno, primero a parecer, a mí me ha gustado la apuesta por el nuevo BookTapping, porque era un castro del humor, y nada, veis que en el programa lo que hacemos, hay una pequeña presentación de una parodia de un personaje televisivo, y luego ya vienen todos los sketches, que son parodías de programas míticos, porque se vienen viviendo en cadena, en las cadenas, pero también todas las incorporaciones de los programas que están en la actualidad. Hemos contado con un gran equipo de profesionales de todos los niveles, de todas las disciplinas, de organización, de orientación, de grandes actores, con Silvia Rey, y con mis bienistas. Os dejo con Silvia. ¿A mí? Todo por tiempo, ¿eh? Todo por tiempo. Todo por tiempo. Nada, yo encantada de que vuelva a González, un lugar que me acogió y en el que disfruté tantísimo, y que vuelve con fuerzas renovadas, con talento renovado, con mucho del que hubo allí, pero también renovados, nos hemos sometido a un lifting, y Cañetana sigue siendo Cañetana, está igual que estupenda, como ella. Pero nada, que hemos disfrutado muchísimo, que estamos muy contentos, que muy agradecidos en nombre del Ferrat, de que Neus nos dé acogida, y vamos a arrastrar a la audiencia los domingos por la noche, a las diez y media va a ser... ¿Y en media? Sí. En punto. A las diez y media en punto. Que creo que es muy buen día, porque Neus tiene muy buena audiencia, la gente busca humor a esa hora, y con González tenemos asegurada esa franja, o sea que vamos a por ella, ¿no? No, nos vamos a dar a pasar. ¿Les vamos a enseñar un poquito de lo que va a dar? Ya lo están viendo. Ah, un momento, un momento, compañeros, ya lo están viendo. Todos son buenas palabras. Aparentemente, todos se llevan bien. Pero, ¿qué oscuros secretos se esconden detrás de Obozapín? ¿Qué mafias hay detrás de ellos? ¿A quién beneficiar? Sí, pero un momentito, por favor, un momentito. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es que yo, señora Pastor, para estar en esta escena, a la Pastor, pero yo, a la periodista de rigor, aquí en mi caso las preguntas las hago yo. ¿Qué se esconde detrás de Obozapín? ¿Qué se esconde? ¿Quién hay detrás de Obozapín? Ana, eso ya lo he dicho yo. No, sí, pero las preguntas, perdona, pero las preguntas las hago yo, siempre las hago yo. ¿Estás bien? Gloria, Ana, Gloria, Ana, sentaos, me matas, siento, porque las preguntas las llevo yo. ¿No os pensáis que soy la diva de Obozapín y que no me he caracterizado? Ha sido una falta de tiempo, voy apretadísima, salgo de un programa, entro en otro, como ellas, más o menos. Pero gracias por estar aquí. Gracias siempre. Un aplauso para Olga Huestigo, Gloria Serra. Un aplauso para Ana Huestigo, y la doctora. Rigor. Rigor, rigor. Sí, rigor. Bueno, como veis, tenemos a Babel de todos. Susana Griso también está en el programa, está muy contenta con la invitación, por cierto, hemos conectado con ella en directo esta mañana y le ha encantado. O sea, que debo tener ya chicharrado el móvil de mensajes. No todo es oro lo que reduce. ¿Verdad? Y nada, yo espero que disfrutéis muchísimo. Vale, porque no me acordáis de algunos de los programas nuevos que se parodian en el nuevo Obozapín. Vale, ¿por qué no nos preguntas, por qué no nos respondes a esta pregunta? Efectivamente, te doy la palabra. Sale de mujeres, hombres y el de Versa, sale de un tipo de investigación, sale de un tipo de cuartemilenio, sale también Estella de la cocina. Y tenemos nuevos talentos, ¿no? El último, el último. Tenemos actores clásicos y tenemos nuevos actores clásicos y te he indicado señalado. Tenemos una actriz clásica y nuevas incorporaciones como la Oueso, que se puede llegar a dicha de Navidad. Y ahí vamos a poder. Sí, tenemos a Elías Tortillas, tenemos a Raúl Pérez, ¿no? Tenemos a... A Víctor Gómez. Bueno, a Jordi Ríos, a David Fernández, dos clásicos, ¿no? Porque... La época más... Dos de Líptica. Dos de Líptica. Y... Fermi Fernández, que retoma ahí un arqueñán maravilloso y otros más, que ya os vemos. Ya hay uno. ¿Queréis que íbamos un trocito? Vamos a ver... Unos dos minutitos y... Como ya dijimos que... Que arriesguías... Un caramelo, un caramelo. No hay un rir poca. ¿Querías saber en el desencadenante de esta nueva etapa de esas experiencias de... ¿Querías saber a quién se le ocurrió la felicidad de la felicidad de este programa? A partir de... ¿Querías que se ocurrió volver a contar cómo estar en el paro de San José? Pues... La realidad y yo creo que lo hemos comentado ya que hay muchísimos fans de los Zappin en nuestra casa. Yo el primero. Y... Y nos encantaba el programa. El tema es que el listón estaba tan alto que... Que era como difícil pensar en... En realidad no era un formato. No queríamos hacer un remake, pero era nada. Es un formato de sketch inspirado en los juegos de Zappin en la televisión. Y... Feliz año me haremos como sabéis. Lo llevamos haciendo bastantes años y cuando nos planteamos hacer el año pasado quisimos hacer algo distinto. Y... Y surgió la idea. Desde el principio sabíamos que si nos salía bien íbamos a crear ese programa y va a haberlo sabe. Y la verdad que la respuesta fue muy buena. Vimos que hay un talento y hay unos artistas increíbles y... Y nada, nos lanzamos y yo cuando vi el primer episodio contado y lo digo tal cual me parece que supera incluso lo que hicimos en fin de año. O sea que... Que encantados. Venga, joyezan. Acaso. Quiero saber si habéis intentado contar con Paco León o estar ya en toda otra liga o... Sí, bueno, Paco León como decía antes Silvia en una entrevista que claro ya está de director de cine y ya está para él suena de la pasada y está en todos los programas y tiene sus proyectos personales que está de director de cine como todos sabéis y tiene sus proyectos personales y está en otros derroteros ahora mismo. No lo habéis intentado ni siquiera. Sí, lo intentamos pero es lo que te estoy diciendo que él justamente decía que muchas gracias que fue una etapa maravillosa pero que la verdad está más centrada en sus cosas en sus películas sus guiones y sus proyectos personales. Y en ese sentido sí que yo quiero decir que eso como dijimos en la Navidad yo creo que ahora ya no pero cuando estamos jugando el año nuevo era como mucha la obsesión de hay que recuperar para que está Paco que vamos que nosotros felices y de hecho está Silvia pero yo creo que y quiero recordar por eso creo que lo bonito de este programa y de este formato es que al final tenemos actores que son maravillosos y hay gente como Mónica que estaba en la anterior etapa aunque ahora aquí yo creo que para mí o sea esta es inmensa porque además son más personajes y gente nueva ¿sabes? que no había estado en un formato como este obviamente lleva una trayectoria maravillosa pero hay gente más joven y yo creo que es una cosa muy buena de este amor también que estamos dando ventana a nuevos talentos a todos los hombres y yo creo que eso es algo que también hace crecer el formato que no es un revival lo que digo si no es algo no es algo no es algo no es algo ¿no habéis planteado a Neos pensado en Neos o a lo mejor también pensando vamos a ver cómo responde el público después de tantos años es una especie como de prueba de cara a recuperar el formato de cara a la Academia Nutri bueno aquí sí que os quería decir que al final para nosotros para el grupo y también lo comentábamos entre nosotros la producción original y propia para los canales que vamos a enfocar de no la música como Neos es muy importante al final en Neos tenemos noches en los que estamos en 800.000 espectadores y en público el que es el público objetivo de Neos que es el público en 18-75 a veces estamos primos en segundos la realidad es que el proyecto ha sido para Neos desde el principio obviamente después de ver esto pues en la cadena matriz y a todos les gusta mucho no descarto que pueda haber pero la realidad que formato lo hemos enseñado para Neos no es una prueba para probar la práctica sino que es seguir la estela que estamos haciendo ahora de darle la importancia a los canales que tienen y apostar por la producción propia y yo creo que al final estamos hablando de eso yo 600.000 700.000 800.000 espectadores es muchos espectadores incluso a veces comparados con canales de pago otras ventanas así que no, no en principio está en Neos y es su sitio yo quería saber si este nuevo mozo siempre pende recoger la herencia no sé como diría lo del anterior y para la nueva corporación Olga en este caso si si te lo has puesto como como un nuevo ha visto después de todo lo que se ha visto en el primero por ejemplo para Morita como se enfrenta este nuevo mozo que no se ha dado diferente o también han recuperado parte de Tivisa de la teoría de la teoría de la verdad bueno pues empiezo yo la verdad es que tener un antecedente como el otro Mozapin como toda la historia de Mozapin es una cosa que te pone los pelos de punta es bastante duro el día que te dan los guiones y dices y ahora qué hago yo para superar esto pero bueno el equipo es muy bueno yo pongo mucho empeño y hay mucho talento dentro de de todos desde el equipo de maquillaje peluquería de caracterización que ya te dan la ayuda del 70% de lo que es el personaje de lo que tú trabajas en casa y de lo que luego se trabaja con la directora con los demás compañeros pero sí era una responsabilidad muy muy grande muy grande y he tenido miedo hasta el último día claro yo lo estoy viendo y estoy viendo todavía lo paso malo estoy como reviviendo te lo he notado estoy como tensa no 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 estoy o sea para mí es una responsabilidad muy grande muy grande porque además he hecho personajes que son muy reconocibles y que bueno y que la gente los conoce mucho y tanto María Teresa como Gloria como María Teresa de Mila son iconos de la televisión de este país y claro y encima no le da igual a ninguno lo tenía mucho más complicado pero bueno ha sido muy divertido y muy gratificante yo mi forma de trabajar de construir los personajes en este homo zapping es exactamente la misma que siempre porque hay una manera de construirlos de ver las cosas de buscar la publicidad pero en ningún momento me lo he tomado como voy a volver a hacer lo mismo que hace 10 años es el mismo programa no, para mí es una aventura nueva con compañeros nuevos con compañeros de antes es un poco jugar en casa porque sabes un poco de qué va y sabes desde el primer momento que nos llamaron que vamos a hacer un programa que nos lo vamos a pasar genial y creo que una de las claves de éxito es este que todos nos lo pasamos tan bien que traspasa las pantallas creo yo creo que en realidad tiene el mismo ADN que tenemos también clásico porque es un formato de sketches de humor y parodia programas de televisión pero en realidad no va a todos los niveles a nivel de imagen a nivel de guion a todos los niveles y con personajes nuevos y sí que hemos acordado un personaje antiguo porque eran míticos y funcionaba muy bien pero si os fijáis también se han dado nuevos tics paródicos o sea que creo que con el trabajo de todos los actores que aparte de lo que veis lo enriquecen sobremanera pues el resultado es otro gozátil en realidad es un gozátil animados venga es un poco lo que os comentaba con el tema de Paco nosotros cuando nos planteamos y yo creo que Mónica lo ha dicho muy bien es un nuevo programa hay actores que nos hubiera encantado contar con ellos para hacer unos nuevos personajes si os fijáis en el caso de Silvia incluso Cayetana es distinta y eso es chulo entonces con José Corbacho pasó un poco lo mismo yo creo que se lo comentamos con él lo que pasa es que en este momento yo creo que no le encajó y bueno aquí no descartamos nada o sea de repente en un futuro igual que puede ser José Corbacho como puede ser otro actor que nunca participó en un monzap inconocido y ya la quiere yo he descubierto a Juan Rabonet como actor que flipado me encantaría bueno o sea en el sketch sabéis que tenemos invitados y en algunos en los que los invitados hacen un pastel y luego también actores nuevos lo que os comentaba que yo creo que ojalá tengamos mucha oportunidad de tener nuevas temporadas para ver de tal yo creo que lo que no también es que los actores que Mónica van a estar mal de Fermi todos esos que ya estaban en el Fermi clásico si os fijáis ahora brillan con mucha más fuerza o sea han crecido todos hemos perdido hoy 10 años y yo creo que se ve a todos los niveles y evidentemente los personajes reales también han evolucionado por eso también el cambio de Cayetana que evidentemente lo que hacemos es una parodia no tiene nada que ver con el original pero que incluso la parodia también ha evolucionado a ella no es tan agresiva ni tan borde entre comillas yo quería preguntaros Raúl Pérez por ejemplo imita en muchos programas en Tachovia en Leitmotiv ¿qué personaje va a hacer aquí? aparte de Josep Pedrero que es el más destacado que más tiene ¿va a hacer algún otro personaje? Raúl Pérez pues sí AC de Ferrenas AC de Arturo Batch Terenol y me dejo algo más Arturo Batch hace cuatro personajes me falta uno me acuerdo un chicote un chicote exacto un chicote que hay personajes que como chicote y a Púl Batch por ejemplo que no se han visto en televisión y Ferreras y Ferreros y Ferreros no se ha visto a nivel entre tres no se ha visto en el nacional pero Ferreras sí me dejo curiosidad si nos decís Mónica Yorga que personajes ha visto que se decorara Olga ya ha dicho un poco lo suyo Sí Gloria Serra Mercedes Mila María Teresa Campos y Anónimo con su nombre Bueno la que está en espejo público hablando de la filosofía de Platón es obra Sí muy buena de serido me sacan siempre muy guapo muy afuado Sí Sedentora y yo Ana Pastor Ana Pastor a Carmen de Cuarto Milenio a Pedroche a Pilar Rubio a Tamara de Uruz Mujeres y Mice Mesa Mónica Naranjo Mónica Naranjo que siempre decimos que nos encanta también Son los mejores casi porque no tienen la presión de tener que parecerte al famoso o al que estamos haciendo y te dejan mucho más libre porque es que es duro que es difícil pero los anónimos son un regalo un regalazo a mí que me den todas las señoras como estas me las den a mí yo creo que los anónimos un personaje clásico y va a pasar en este se acaban convirtiendo personajes o sea lo que es lluvia que no he visto y con los recuerdos de ella María es rey o sea Tamara para mí ya es un personaje de la presión y ya tiene desde Navidad yo la he visto más vídeos que vosotros y sale bastante pues ya es un personaje y yo creo que eso es lo que dice Olga que es una cosa muy dura pero el micro bueno yo ya la acabo de decir nada no lo que decía es que los anónimos se acaban convirtiendo en personajes destacados Tamara es uno de ellos de tu vida y vais a ver mucho más ¿cuál os ha costado más? ¿cuál menos? ¿cuál ha disfrutado más? ¿qué os ha costado más? ¿cuál ha disfrutado más? ¿cuál ha disfrutado más? ¿cuál ha disfrutado más? ¿cuál ha disfrutado más? es que más o menos todos te cuestan te cuestan bastante tienes que intentar buscar que siempre sacas un poquito de la realidad que es lo que más gracia hace hacerlo un poquito más grande para odiarlo ¿no? y como siempre decimos que lo queremos tratar siempre desde el respeto para que las personas parodiadas no se ofendan que luego no se ofenden porque el personaje cobra vida propia nosotros le ponemos su alma particular y los personajes al final casi casi se te olvida a quién estás parodiando y estás mirando te empatizas con el personaje entonces todos te cuestan porque tienes que buscar el inicio de cada uno pero luego al ver si en mi caso yo disfruto con todos los que están más locos al final te gusta más porque tienes como más margen para hacer reír y los que son más serios pues tienes que currértelo más para buscar qué le pongo que haga más gracia pero yo particularmente los disfruto los disfruto igual porque además como casi nunca estás solo que siempre estás con tus compañeros si no te haces gracia a ti mismo te haces gracia a ti mismo te haces gracia al lado porque es una que yo me lo paso muy bien sí, yo también yo también me lo paso muy bien quizá lo más difícil son los que tienen una energía muy distinta a la tuya pero bueno no deja de ser un reto que también te pone el hacer una persona que no se parece en nada a ti también es muy divertido quizá yo en parte estaba más con María Teresa porque la tengo como especial cariño la adopto como si fuera mi madre es como una persona que yo he visto mucho tiempo durante muchísimos años y que respeto muchísimo por supuesto y bueno la tengo como interiorizada me sale sola no me cuesta tanto trabajo esa sería la más fácil y quizá la más complicada sería Mercedes Milán que tiene una energía de un torbellino que me agota me agota a mí misma cuando yo lo hago pero bueno dentro de esa dificultad más o menos siempre son todos bastante complicados ¿Alguna más? Bueno, nada muchas gracias a todos muchísimas gracias a vosotras por la fe esta maravilla y nada que tengamos muchas gracias el domingo y los que vienen ¿vale? Muchas gracias 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 gracias